Pegadita, pegadita de los temas bonitos rancheritos se llama ¿Para qué son pasiones? ¡Suéltala compadre! ¡Suéltala compadre! Y el orgullo se vuelve nada más ¿Por qué no habías venido, hermosa y amada? No había venido mi bien, por infame con mi amor Y ahí te dejé En el árbol de la esperanza Y ahí te dejé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No había venido mi bien, por infame con mi amor Y ahí le vamos Su amigo Martín Garduño ¡El líder de tierra que hay en volar! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Y ahí te dejé En el árbol de la esperanza Y ahí te dejé En el árbol de la hermosura En el árbol de la hermosura En el árbol de la hermosura En el árbol de la hermosura